Comentario al presidente Gustavo Petro a propósito del robo de la espada de Bolívar por Jorge Enrique Robledo. Muy equivocado que el presidente de Colombia Gustavo Petro se empecine en exaltar como si hubiera sido un acierto político el robo de la espada de Bolívar con el que el M19 anunció que se alzaban armas contra el Estado colombiano. Este grave error lo cometió nada menos que el 7 de agosto de 2022 el día de su posesión como presidente de la república y lo repitió cuando reenvió por X la declaración de su ministro de las culturas Juan David Correa de este 17 de enero que habla de la recuperación de la espada robada y de su significado para la nación colombiana con ocasión de los 50 años de esa declaratoria de guerra que generó violencias que, junto con las de otras organizaciones guerrilleras y paramilitares les han causado todo tipo de desgracias a los colombianos. Lo más breve y acertado como balance de tan larga historia de horror lo resumió el padre Francisco de Robles al explicar que esa ha sido una violencia que no arregló nada y lo empeoró todo. Verdad incuestionable a la que hay que agregarle que todavía no ha terminado para más desgracias. Tan no ha concluido esa violencia que incluye el delito bárbaro del secuestro y otros muchos, en cifras altísimas, que el gobierno adelanta un proceso de paz con tres guerrillas que son parte de ese fenómeno. Proceso de paz al que le deseo éxito. Como en su momento saludamos que hubieran renunciado a la lucha armada, el M-19, el EPL, el Quintín Lamé, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y las FARC, aún sin haber conquistado los cambios económicos, sociales y políticos que se propusieron. La exaltación al robo de las PAE de Bolívar, que no incluyó la debida autocrítica de ese pasado guerrillero, amenaza el proceso de paz que adelanta el gobierno. ¿Por qué puede alentar la oposición a dicho proceso por parte de quienes creen que esas violencias son la única manera de ser coherentes con el rechazo a los mismos con las mismas que han mal gobernado a Colombia, según se invoca desde hace 60 años? ¿O por qué puede servirles de base a otros sectores que, en el futuro, decida repetir ese alzamiento armado con el argumento errado de que es un derecho que les asiste si en Colombia siguen, como seguramente seguirán, gravísimos problemas de subdesarrollo económico, desempleo, pobreza, hambre y corrupción? Todavía puede corregir, señor presidente. Bogotá, 23 de enero de 2024. Bogotá, 23 de enero de 2024.